En la línea, el presidente nacional de Morena, próximo secretario de Educación Pública, Mario Delgado. ¿Cómo están, Mario? Gracias y buenos días. Hola, Susana, ¿cómo estás? Buen día. Gracias. Oigan, pues ya tienen fecha para el cambio de dirigencia, Mario. Así es. Ayer tuvimos Consejo Nacional presidido por el gobernador Alfonso Durazo y se aprobó la emisión de una convocatoria para Congreso Nacional. Esto es el máximo órgano de dirección que tiene nuestro partido. Alrededor de 3 mil congresistas que nos reuniremos el próximo 22 de septiembre, domingo 22 de septiembre, donde se habrá de elegir a la nueva dirigencia que entrará en vigor del 1 de octubre de este año al 1 de octubre del 2027. 2027, es decir, en dos semanas. Ahí ya se va a hacer la votación. No va a haber encuesta esta vez. Es una votación de los consejeros. Así es, será por votación del Congreso. El Consejo es el órgano más amplio. Es el Congreso Nacional. Los congresistas fueron electos de manera democrática. Hicimos una jornada donde se pusieron urnas en todo el país, incluso en el extranjero. Por ahí de... Esto ocurrió en el 2022, en julio del 2022. Y son congresistas que representan a toda la militancia y son, según los estatutos, los encargados de nombrar la dirigencia. Mario Delgado, ¿en qué momento inicia el registro de las fórmulas o de los aspirantes? En el mismo Congreso. Quien aspire, ahí se lo dirá y bueno, se someterá al juicio de los congresistas. Ahí como vayan llegando dicen, yo quiero ser presidente y con este secretario, presidenta secretario, secretaria presidente. Y luego, ¿cómo se vota? ¿Con voto secreto? Sí, sí, sí. Se vota con boleta. También se habrá... Pues hay varios integrantes del comité ejecutivo que resultaron electos diputados, legisladores. Y ellos también dejarán su cartera vacía y también será electo para que tengamos ya un comité ejecutivo completo, la nueva dirigencia pueda trabajar en lo que sigue. O sea, si llegan el 22, entonces la boleta va a ser a mano. ¿Van a escribir cada quien el nombre de quien quieran que sea el dirigente o dirigente o secretario o secretaria? No, es un poquito más sofisticado. Entonces, ¿cómo le van a hacer si se van a escribir ese mismo día? ¿A poco hacen las boletas ahí? Lo hemos hecho siempre. Quienes se inscriban, puede haber varios aspirantes para una cartera. Entonces, se hace una lista de quienes aspiran y entonces la gente empieza a marcar a quién es su preferido. ¿Pero el mismo domingo van a imprimir estas boletas? Se hace el conteo de votos. ¿El mismo domingo van a imprimir las boletas? El mismo domingo se hace todo. Ah, o sea, se manifiesta quien quiere participar, se hacen las boletas y luego ya se emite el voto, se cuenta y a qué hora nos vamos a enterar. O se puede numerar, todos tienen un número de congresista, un número de consejero y también se vota por número. ¿Pero todo el mismo domingo y ese mismo domingo hay resultados? Sí, claro, sí, sí, sí. Además de Luisa María Alcalde, ¿alguien ha manifestado su intención de competir por la presidencia del partido, Mario? Hasta el momento no. Entonces, podría ser única, ¿verdad? Pudiera ser, si no se registra nadie más. Se dijo, bueno, lo dijimos el viernes, que el dirigente de Morena en Tabasco había destapado o candidateado, digamos, al hijo del presidente López Obrador para ir en fórmula con Luisa María Alcalde, Mario. Bueno, pues vamos a ver si se anima y se propone ese domingo. ¿Han hablado con él? Yo no he tenido la oportunidad de hablar con él. ¿Él es miembro de Morena? Bueno, pues por supuesto. Es decir, pues no sé, podría ser que no, ¿no? No, bueno, cómo no es. ¿Desde cuándo está militando en Morena? Ha sido un miembro muy activo. Muy activo en el tema político, sí, te siento. Del movimiento, en términos de organización, nunca ha ocupado un cargo. Exacto, no estaba yo segura que estuviera afiliado a Morena. ¿Hace cuánto es militante de Morena Andrés Manuel López Beltrano? Pues yo desde que nació. No, hombre, pero en serio, en el padrón. No, pues es fundador, él es, este, todos lo conocemos, lo conocemos en todo el país. Este, pues desde muy joven él ha estado participando. O sea, empadronado está desde que empezó Morena. Principalmente en la organización. Ha estado dedicado a la organización. Pero para participar se tiene que ser militante, ¿verdad? Sí, sí, tiene que ser militante. Entonces, ¿él es militante que desde el 2018, 15? No, pues desde el 15 que Morena tiene registro como partido político nacional. Desde el 2015. Es fundador, así es. Oye, Mario, se han hablado, se ha señalado mucho un halo de corrupción en torno a los hijos del presidente. ¿Te parece a ti una buena elección que Andrés Manuel López Beltrán sea parte del movimiento ya de manera oficial? Pues ha sido blanco de una serie de acusaciones que nadie ha probado. Ellos ya salieron también a desmentir de manera pública. Y pues bueno, con esta derecha que básicamente se dedicó a tratar de engañar al pueblo de México con sus mentiras y sus calumnias, pues nunca han probado que sea cierto. Entonces, han sido blancos de la guerra sucia los hijos del presidente. Luisa María Alcalde, Andrés Manuel López Beltrán, ¿sería la fórmula ideal? Lo sabremos ese domingo, Susana, cuando ya formalmente levanten la mano. Bueno, gracias Mario, cuídate. Gracias. Regresamos. Regresamos.